Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Acevedo Rendón, piloto comercial y en el día de hoy les voy a explicar algo que mucha gente se ha preguntado y les molesta mucho que los fly attendants o los auxiliares de vuelo les pida que pongan la silla en posición vertical y que se pongan el cinturón y que guarden la mesita de comida. Entonces les voy a explicar las razones por qué siempre los auxiliares de vuelo durante el vuelo les van a pedir a ustedes que pongan la silla vertical, que tengan el cinturón abrochado y que cierren esta mesita. Miren las razones por qué. Para empezar a hablar del tema hay que tener en cuenta algo. Los aviones para el despegue y el aterrizaje en promedio despegan y aterrizan alrededor de los 140 nudos que son unos 260 kilómetros por hora. Y el avión así con esa capacidad tan alta que tiene de acelerar tiene una capacidad muy alta de frenado, ya que para el frenado utilizamos los frenos de las ruedas, los spoilers, que es el freno aerodinámico de las alas, más los reversos de los motores. Entonces la capacidad de frenado que tienen estos aviones es muy elevada. Entonces esas desaceleraciones que tenemos tan fuertes pueden generar un movimiento hacia adelante por la inercia. Entonces, ¿qué ocurre? Con el cinturón de seguridad abrochado, si ustedes tienen la silla acostada, van a ver dos cosas. Primero, al tener ustedes las sillas en posición recostada, puede que genere como un efecto de catapulta que le va a tener más distancia del frenado, va a ser que los haga golpear acá o los haga comer más impulso, puede ser más peligroso. Adicional, por el cinturón de seguridad, cuando tengan el cinturón de seguridad abrochado, ustedes pueden resbalarse y irse por acá si no lo tienen bien abrochado. Entonces se pueden resbalar por aquí y se pueden deslizar porque es tan alta la aceleración que ustedes pueden irse por debajo del cinturón. Entonces esas son las dos posibilidades que pueden tener. Entonces nuevamente, si tienen la silla en vertical, es menos distancia, tienen la columna derecha y el cinturón de seguridad va a estar aquí. O sea que ustedes van a hacer este movimiento en caso de una frenada muy elevada. Adicional, el cinturón nuevamente evita que ustedes se puedan deslizar por debajo. Porque si lo tenemos así, se pueden ir por debajo del cinturón. Entonces puede generar lesiones en sus piernas. Adicional, en aviación cualquier segundo cuenta en un momento de una emergencia. Un segundo que uno pierda tratando de hacer un movimiento o algo que esté impidiendo el paso para poder buscar una salida puede costar una vida o puede generar retrasos en un momento de una evacuación. Si yo tengo la persona del frente con la silla acostada, esta silla va a impedir el paso, me va a impedir que yo pueda salir acá libremente porque va a estar acá impidiendo. Adicional, si yo tengo la mesita de la comida afuera, esta mesita va a generar aquí obstáculos para yo poder salir. Esta mesita siempre tiene que ir guardada para esos momentos de una emergencia, para poder salir lo más rápido posible. Estas son prácticamente una de las razones más importantes porque siempre se le pide a los pasajeros que pongan la silla en posición vertical y que guarden la mesita y tengan el cinturón de seguridad bien abrochado. Simplemente es para aprovechar al máximo el espacio y que en un momento de una emergencia podamos salir lo más rápido que se pueda sin ninguna interferencia, sin nada que obstaculice nuestro camino. Aprovecho para decirle a ustedes, muchas personas piensan que los auxiliares de vuelo están ahí solamente para servirles un refresco o un café o para atenderlos muy bien como se lo merecen. Esa es una parte de su trabajo, pero en realidad estas personas están muy altamente entrenadas para un momento de una emergencia y para poderlos guiar y asesorarlos o llevarlos en el momento de una emergencia tomar la mejor decisión. He visto ya o ya han ocurrido muchos incidentes en nuestros últimos meses de aviones que han tenido simplemente incidentes no muy graves, pero las personas se ponen en un momento de una emergencia a buscar las maletas en el overhead bin, en los bines, a coger sus equipajes de mano y salir con ellos. Por favor, escuchen muy bien a todos los auxiliares de vuelo cuando les dicen que dejen todo. En el momento que ustedes hay una emergencia y les den la orden de evacuar, busquen su puerta más cercana o su salida de emergencia más cercana y vayan hacia ella. Un segundo, un minuto que usted pierde buscando su maleta es un segundo, un minuto que va a necesitar un pasajero adelante o incluso para usted. No se puede perder tiempo en un momento de una emergencia. Entonces, por eso, escuchen muy bien las instrucciones que ellos generan. Muchas personas ignoran totalmente esas instrucciones, pero son bien importantes porque la aviación es muy segura y casi nunca se ve. Entonces, por eso volamos tan relajados. Pero en el momento que tengamos una emergencia es cuando vamos a preguntarnos dónde queda mi salida de emergencia más cercana. ¿Qué hago? ¿Cómo abro esa puerta? Por favor, escuchen muy bien a los auxiliares de vuelo que están ahí para atenderlos y para guiarlos para que no curran esos accidentes que fueron muy leves y que simplemente era salir a evacuar el avión y estar afuera para recibir órdenes. Muchas personas salieron lesionadas porque se tiraron con maletines, se tiraron con equipaje y, claro, primero que todo, hicieron mucho tráfico o retrasaron las salidas de emergencia para todos los otros pasajeros. Y adicional, al bajar con eso, los toboganes no están diseñados para que bajen con equipaje. Al llegar abajo, brincaron y se les cayó la maleta encima o se lesionaron por esto. Este consejo pues les doy. Esta es la razón básica de por qué siempre debemos utilizar el cinturón de seguridad abrochado, por qué la silla debe ir en posición vertical y por qué la mesita debe ir guardada. Bueno, espero les haya gustado este video. Nuevamente le pueden dar like, se suscriben, cualquier cosa me pueden seguir por Instagram como Aero.Hernan, por Facebook como AeroHernan y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.